Se le escapa de la chimbomba. Entra el jugador y quizá tenga una. Y devuelve la pelota. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es el gol que lo pone en ventaja! Antes de pegarle, ya había visto dónde estaba el arquero. Y la puso donde él quería. El partido por ahora, 2 a 1. El partido por ahora, 2 a 1. El partido por ahora, 2 a 1.